Bueno, uno de los números que a mí más me gusta hacer allá en el show que estoy presentando es este de la Acapulco Bay. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, este número de la Acapulco Bay es un número muy lindo que me lo acompaña nada menos que la estupenda orquesta de Chucho Ferrer y me acompañan estos espléndidos bailarines de Martin Allen ellos son Randy, Gino, Terry y Peter. Así que para ustedes, Acapulco Bay, a ver si les gusta. Acapulco Bay 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 Acapulco Bay